Me quedo con las palabras del Bolillo en su última rueda de prensa, que ahora, viendo lo que hemos visto en estos partidos, me parece... Te recuerdan a las Mateo. Te las voy a recordar. Él dijo, pero lo que estaba diciendo Karina es que me parecen todavía más interesantes ahora viendo estos resultados. Eran interesantes en el momento y ahora son todavía más interesantes. Y dijo el Bolillo en su última rueda de prensa, sabiendo que se iba a ir, dijo, se vienen cosas muy buenas para este Junior. Y yo estaba ahí, yo estaba allí, enfrente del Bolillo cuando lo dijo, y yo sentí que no era algo sarcástico, no lo sentí, con mala intención. Hasta vi, por medio de tristeza que vi, que sentí en su voz, en ese momento, le vi como él visionando lo que podría ser en el futuro. Mateo, es casi... y obviamente la comparación no tiene, digamos, no es el mismo tamaño, pero cuando Jesús le dice a sus discípulos... Me voy yo, pero regresa, va a estar con ustedes el Espíritu Santo. ¿Estás diciendo que el Bolillo en este caso es Jesús? No, tampoco, pero hay que reconocerle al Bolillo, porque yo estuve en contra del Bolillo de este... O sea, yo no me gustó la decisión de contratar el Bolillo, por muchas veces. Pero ya sabemos que él hizo el trabajo sucio. Pero hay que darle, hay que darle, hay que darle, exacto, exacto. Él hizo el trabajo sucio. Hay que darle cierto crédito porque estableció una nueva norma en el club. Y no estoy hablando de la cancha, estoy hablando de la cultura del club. Él trajo, si le creemos a él, él trajo a David Caicedo y enamorado. ¿Qué tan involucrado estuvo en el scouting? ¿Qué tan involucrado estuvo en analizar los jugadores? No sabemos. Pero según el Bolillo mismo, él pidió a esos dos jugadores, al máximo dirigente del equipo. Lo dijo en una rueda de pensión. Entonces, o sea, a veces la vida es así. A veces las personas que hacen el trabajo sucio no son las personas que pueden cosechar los beneficios de ese trabajo. Y tampoco muchas veces son las personas adecuadas para ya manejar el equipo cuando las cosas están bien. Pero sí prepara el terreno. Es como, Mateo, una buena cosecha de vino. Muchas veces tú siembras, ¿cómo se dirían? Los ramos de la uva, el viñedo. Y tiene que pasar un tiempo para tú ver los resultados. Y muchas veces las generaciones postreras son las que ven el beneficio de lo que tú sembraste. Totalmente. Pero en el caso de aquí, del Bolillo, yo sigo pensando, lo dije cuando era el Estado. Bolillo, estando aquí cuatro o cinco semestres más, no arregla el ataque. No, total. Sea por razones tácticas, sea por razones anímicas. De mentalidad. De mentalidad. No importa. El Bolillo no arregla ese ataque. En mi opinión. Ese es mi concepto ya de opinión personal. Recordemos que en el fútbol profesional el juez es el resultado y no te espera. Y sobre todo en la cultura en la que estábamos. Que es una cultura, si me lo permiten, algo carnicero, caníbal. Porque al final, cuando tú tomas un equipo, lo armas, te dan el tiempo, el respaldo, te pagan un buen dinero. Debe mostrar resultado inmediato.